Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Lucky Brand Frente Plano. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Lucky Brand. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, otro gran producto de Lucky Brand. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Lucky Brand. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 11, un gran producto que deberías tener. 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 Gracias por ver el video.